Muy bienvenidos a un proyecto multijugador gratuito llamado Lira, que os servirá de base para poder crear vuestros propios videojuegos del estilo. Bueno pues muy buenas a todos y a todas en un nuevo vídeo en el canal de ReisCanary donde vamos a ver que es el proyecto de Lira dentro de Unreal Engine 5 y vamos a ver como descargarlo, jugar las diferentes mapitas que tiene y un poco pues mirarlo por encima del proyecto que la verdad está genial para lo que viene siendo pues si queréis montar algún tipo de juego similar, que tenga pues multijugador, que a lo mejor sea un shooter, etc. os puede venir genial como inicio pues para tener ese tipo de jueguecillos. Entonces desde el primer momento vamos a ir a Epic Games y vamos a ir a lo que sería el apartado de Unreal Engine y luego vamos a ir a lo que sería el Marketplace para poder bajarnos por lo que sería este proyectito. Entonces aquí vamos a buscar simplemente Lira y os tendría que salir Lira Starter Game y como veis pues lo tenéis por aquí. Y seguramente os salga aquí, yo porque ya lo tengo añadido, pues el tema de añadirlo a vuestros assets, a vuestra librería por así decirlo y una vez que se añada vuestra librería, que es gratuito totalmente el pack, así que eso es genial, luego podréis crear directamente lo que sería pues el proyecto. Entonces yo le podría dar a Create Project y me daría una localización, en mi caso yo me voy a mover a lo que sería pues Unreal Projects y aquí tengo una carpeta creada de Lira pues para añadir ese proyecto en esta localización. La vais a seleccionar, luego podéis seleccionar lo que sería la versión, como veis permite desde la 5 en general hacia adelante, o sea permite bastantes versiones y luego le daríais a Crear, ¿vale? Una vez que se empiece a crear, empezará a descargar lo que sería pues el contenido y una vez que ya esté pues podremos inicializarlo. Entonces, ¿qué es Lira? Lira pues básicamente, como especifico aquí un poco, es un proyecto de pruebas que ayuda a entender lo que es un framework de un Real Engine 5. Básicamente un framework, es pues un conjunto de herramientas y componentes que ayudan pues a construir la estructura de la aplicación o en este caso pues del videojuego. ¿Qué cosillas interesantes pues trae este pack? Pues básicamente trae lo que es un proyecto preparado para multijugador y multijugador con crossplay, que básicamente significa que nosotros podríamos jugar a lo que sería pues este multijugador, a alguien, un ordenador por ejemplo, y jugar con alguien pues que está en una consola. Entonces pues permite eso. También tiene pues cosas interesantes como su sistema de Niágara de partículas que trae un Real y pues también pues tiene como un sistema customizable de Ability System, pues para todo el tema de habilidades de los personajes, etc. Pues que está bastante guay y es bastante modular a la hora de pues crear esos sistemas y en este caso pues para este videojuego le viene genial. Y también pues es un proyectito que se va actualizando a lo largo de las versiones de un Real, por tanto pues suele traer como las últimas también novedades y pues está bastante bastante guay. Lo que viene siendo aquí pues está descargando. Os pasaré también los enlaces a lo que viene siendo la documentación, ¿vale? Que la tenemos por aquí, que nos da un poco pues el workflow que tendríamos que seguir pues para primero descargar el proyecto, luego mirar la documentación y luego ya vídeos para temas de configuración, etc. que también pues podremos ver en un futuro. Por ejemplo así de un primer momento pues explica lo que es Lira, que os he acabado de comentar un poco por encima, y luego pues tenemos como descargar el proyecto, como veis por aquí, también lo que os estoy explicando un poco, y luego ya pues que trae en sí lo que sería este videojuego, bueno por así decirlo, esta plantilla, que ahora iremos viendo poquito a poquito. Tiene como diferentes modos de juego y luego nos explican pues la organización de carpetas y que trae pues cada apartado dentro de lo que es el propio proyecto, porque está bastante bastante bien organizado y ya pues tenemos aquí un montonazo de cosas para investigar sobre cómo añadir nuestro propio plugin a lo mejor para añadir ciertas funcionalidades. También trae pues cómo funcionan las animaciones dentro de Lira. Ahora, entonces os recomiendo, y os dejaré el link en la descripción, toda esta documentación para que seáis un ojillo, ya que nosotros vamos a ver lo que es este proyecto que trae de base, pero luego ya si queremos expandirlo, por ejemplo cambiarle los modelos, añadir nuevos modos de juego, añadir nuevos mapas, etc. pues son cosillas que podremos ver un poco ya más a futuro. Pero así desde un primer momento pues podemos ver que trae estos assets, que la verdad están genial y tienen un poquito de todo. Así pues nada, espero que se descargue esto, creo que ya se ha descargado, me voy a ir a mi librería y luego podríamos ver aquí que se nos ha creado un proyecto que se llama Lira Starter Game, entonces ya podríamos inicializarlo directamente. Aquí ya os tardará más o menos dependiendo de vuestro ordenador, pero bueno, una vez descargado, etc., pues aquí no debería tardar tanto. Así que a ver si tarda poquito y vamos a empezar a explorar qué es lo que trae este proyecto de pruebas y pues investigarlo poquito a poquito. Una vez que se os inicie pues estaríamos por aquí, por un mapa de pruebas inicial que tienen los del proyecto y simplemente si nosotros le damos al play podremos empezar a probar lo que serían las diferentes experiencias. Puede que tarde un pelín más en cargar todo el tema de VFX, etc., como veis, pero aquí tenemos un montonazo de cosas. Si desde el primer momento vamos a lo que sería el centro, simplemente es donde estamos, como veis, o sea, no tiene mucha historia. Y luego ya tenemos aquí las dos experiencias principales que son un proyecto de elimination, que básicamente es encontrar y eliminar a los demás enemigos, como pone ahí. Luego tenemos un método de control que es para mantenernos en puntos, etc. Y luego tenemos un montón más que iremos viendo. Entonces, nos metemos en esto desde el primer momento. Puede que tarde un poquito más o un poquito menos en cargar, como siempre. Está haciendo aquí sus cálculos. Ahí está, pone el proyecto de lira. Y aquí empieza como a compilarse ideas, etc. para que se vean las texturas, materiales, etc. Y como veis, pues estamos por aquí. Si lo hacéis, si es escape, podéis entrar como en el menú de opciones, etc. Vale, pero... Bueno, me he salido, le he dado el escape, pero vamos a volver a entrar. Y bien, venimos aquí. No voy a tardar nada ya. Está a lo mejor que voy cargado. Como veis, aquí salgo con mi personaje. Si queréis hacer la pantalla grande, podéis hacer F11 para que se vea en pantalla completa. Como veis. Y aquí, pues, ya tendríamos una especie de proyecto de prueba en el que hay diferentes enemigos. Por ejemplo, como veis por aquí, podemos dispararles. ¡Ah! Vale, aquí hay otro por encima. Me va a matar. Vale, ahí me ha matado. Como veis, es un proyecto de pruebas en el que tenemos... Somos dos equipos, ¿no? Somos el equipo rojo y el equipo azul. Y, bueno, puedo hacer así más pequeñito para que vaya mejor de frames. Y, básicamente, pues, consiste en ir eliminando a los demás enemigos. Cosas interesantes que tenemos. Pues, el sistema que funciona, ¿no? De poder de shooter entre unos enemigos y otros. Tenemos cambios de armas, como veis. Diferentes objetos por ahí para cambiar de... Diferentes... Pues, armas también hay por el mapa como vida. Mira, por ejemplo, aquí me tiro. ¡Uy, va! Aquí hay como una especie de trampolín. O sea, tiene un montón de cosas. Tiene todo el sistema de respawn, el sistema de puntos, como veis arriba. Tiene un montonazo de cosas. De hecho, si quiero hacer esto un pelín más grande, voy a hacerlo en la ventanita. Para que podáis verlo mejor. Aquí. Por cierto, si te está gustando el vídeo, recuerda darle a like, suscribirse y darle a la campanita para seguir aprendiendo sobre el desarrollo de videojuegos. Vale, pues, vamos a explorar. Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de arma, como veis, con la que podremos disparar. Aquí tenemos, pues, lo que he comentado, de como una mini trampolines. Vamos a ver si podemos matar a alguno aquí. No doy una, ¿eh? Es malísimo. Vale, a ver... También tiene el sistema de recarga, como veis. Aquí tiene, pues, como una especie de... De plataforma que... Mira, ya hemos matado a uno. Que podemos, como... Podemos movernos más rápido. Aquí tenemos otro tipo de arma. Vale, y me ha reventado. Bueno, pues, bueno, como veis, es un... Es un proyectito que tiene así como de multijugado, que está bastante guay. Por ejemplo, también tenemos granada. Se tira con la Q. Tenemos para atacar con la E, como veis. También a melee. Entonces tenemos un montonazo de cosas, pues, ya preparadas con este proyectito. Aquí tenemos un teleport, por ejemplo. Y, pues, eso es como un proyecto principal que tienen para el sistema de multijugador. Que, como digo, pues... Tiene crossplay. Se puede jugar entre diferentes plataformas. Otro sistema que tenemos aquí. Otra plantilla. Es la de... Convolution, que pone aquí. Es la de... También tenemos enemigos, etc. Pero tenemos que estarnos, como veis. Hay tres puntos. A, B y C. Y podemos meternos, pues, en cada uno de ellos para controlarlo. Por ejemplo, aquí. Es uno que no está todavía... Ahora ya lo hemos conseguido. Con el equipo rojo. Y entonces podríamos ir a por más puntos. Y por aquí. Vale, aquí están los... Madre, me están dando por todos lados. A ver si se parece esto. Me estoy malísimo, eh. ¿Dónde vas? Ven para acá. Para ello nos hemos cargado uno. Sería posible ir consiguiendo los diferentes puntos. Por ejemplo, aquí hay otro punto. Me quedo aquí en el área. Y esto ya, pues, lo podríais luego configurar. Vale, que sea otro tipo de mapa. Voy a por este. Vaya, me he reventado. Otro tipo de mapa. Voy a salirme un poco de la experiencia. A ver, con el F8. Para explorar aquí. Y como veis, pues, luego podríais... Como comento, hacer otro tipo de mapas. Podréis añadir otro tipo de armas. Como veis aquí arriba, pues, tiene diferentes objetos de vida. También tiene para curarse. Tiene objetos de daño también, por lo que está investigando, etc. Entonces tiene como un montonazo de cosas. Este otro modo de juego. ¿Qué otras cosillas tenemos? Tenemos el apartado de Front End. Que es el... Para enseñarnos lo que es el menú principal. Donde nosotros podríamos, por ejemplo, ver el menú de opciones. Entonces todo este tipo de cosillas es súper interesante. Para que le echéis un vistazo. Porque si luego en vuestro videojuego queréis añadir algo del estilo. Pues aquí ya está todo montado dentro de lo que sea un proyecto viable y que funciona. Como veis, aquí tenemos el apartado de vídeo. Que tenemos para configurar un montonazo de cosas. Todo el tema de sombras. El tema de texturas, iluminación, etc. Todo el tema de la resolución. Tenemos también el apartado de audio. Que de hecho lo voy a bajar muchísimo. Para que no estemos aquí escuchando cosillas. Para configurar el tema de subtítulos. Todo el tema de configuración de lo que viene siendo el teclado y el ratón. Y pues el mando incluso. Aquí me está pillando. Yo tengo un mando. Entonces podría utilizarlo en lo que sería este videojuego. Todo este tipo de cosillas está súper guay. Pues para saber cómo hacer por ejemplo un menú. Qué tipo de cosillas podemos tener. Tenemos aquí unos créditos. Que desde un primer momento como veis. Pues no pone nada. No pone ninguna persona ni nada. Podríamos configurarlo nosotros al gusto. Y luego aquí por ejemplo el apartado de play lira. Pues tenemos poder buscar un juego. Hacer un quick play, etc. Que pues puede venir genial para tener ya todo esto configurado. Y no tener que montarlo de cero. Porque si imagináis montar un multijugador de cero. Pues sería un poco jaleo. Pero teniendo esta plantilla. Pues os puede ayudar un montonazo. Pues a tener toda la configuración ya realizada. ¿Qué más cosillas tenemos? Tiene cosillas más interesantes también. Por ejemplo tiene aquí un local multiplayer. Para jugar aquí tranquilamente. Esto es un modo de juego interesante. Que es como el tipo Bomberman. Como veis. De poner bombas. Y que tengáis más bombas. Y que se expandan más en diferentes direcciones. Entonces pues también tenéis este tipo de juego. Que se puede hacer multijugador. Que la verdad está interesante. Por si queréis echarle también un ojillo. Pues es curioso. Vamos otra vez al play. Aparte de eso tenemos. Bueno lo mismo. El tema del explorer. Que acabamos de ver un poco. Y luego tenemos aquí. Pues también. Un apartado de control. Para tener como una especie de sala de test. En la que tenemos aquí por ejemplo. Áreas para curarnos. Áreas para hacernos daño. Tenemos como diferentes enemigos aquí ya. Preestablecidos. Y pues para poder coger. Las diferentes armas. El consumible de vida. Etcétera. Entonces tenemos como una sala de pruebas. Por si nosotros o nosotras. Pues queremos añadir. Y probar rápidamente. Diferentes elementos. Pues podríamos hacerlo dentro de lo que sería. Pues este mapita. Como digo que es el mapa de control. Que la verdad. Pues viene genial también tenerlo. Y pues finalmente. También tenemos aquí. Otro apartado. Que es de tres. Que es uno pues para probar. A nivel de performance. Como veis aquí. Instancian un montón de enemigos. Y pues un montón de objetos. Para ver. Si todo funciona correctamente. Entonces. Pues es un sitio. Para hacer también. Pues vuestras pruebecillas. Y ver que todo. Pues funciona correctamente. Entonces genial. Una vez que ya le habéis hecho un ojillo. Habéis jugado un ratillo. La verdad que está. Aunque sea con los bots. Es divertido. El jueguecillo. Y luego. Una vez que ya habéis hecho eso. Pues podréis explorar un poco. Lo que vienen siendo. Las diferentes carpetas. Los diferentes blueprints. Que la verdad. Pues traen cosas súper interesantes. Por. A nivel de. Cómo está organizado un poco. El sistema. Lo que es el videojuego. Tiene aquí. Como blueprints de spawners. Tiene blueprints de las diferentes armas. Blueprints de. Lo que viene siendo. Pues los diferentes enemigos. Efectos. Como veis. Aquí tenemos un poco. Los materiales de los efectos. Entonces. Yo os recomendaría. Que. Una vez que ya hayáis jugado. Las diferentes experiencias. Etcétera. Pues que le echéis un ojillo. A. Pues. Todo lo que tiene aquí. El pack. Tiene aquí. Por ejemplo. Los mapas. Tiene. Está como muy bien dividido. Pues para tenerlo todo ahí. Bien organizado. Por ejemplo. El mapa que hemos visto. Antes del juego top down. De. De lo que viene siendo. Un Bormenman. Pues lo tienen aquí. Podréis crearos vuestros propios mapas. Etcétera. Y sobre todo. Lo que os recomiendo. Es que le echéis un vistazo. A la documentación. Ya que os explica un poco. En general. Todo lo que. Por ejemplo. Para ver los mapas. Del multiplayer. Hay que hacer una especie de trama. Concreta. Porque no está como de base. Sino que está en un. Por un. El tema de. En el word partition. Entonces a lo mejor no lo podéis visualizar. Pero vaya. Que simplemente es que. Empecéis a toquetear. Por ejemplo. Yo que se le doy al play. Aquí. F8. Me voy a mi jugador. Y lo abro. Para ver su blueprint. Y podéis investigar un poco. Como tienen organizado. El sistema de inputs. Como tienen organizado. Los diferentes componentes. Va sobre todo. Muy organizado por el tema de componentes. ¿Vale? Y de esta manera. Pues tener funcionalidades. Encapsuladas. En diferentes. Partes. Y podéis echarle. Pues una hojilla. Como tienen organizado. Pues todo el proyectito. Y pues. Una vez que ya habéis hecho todo eso. Y luego. Si queréis expandirlo. Pues ya tendréis una base. Sobre como mejorarlo. Y como. Pues. Queréis hacer. Vuestro propio videojuego. Así que. Pues nada. En el futuro. Si a lo mejor queréis. Pues mira. Me gustaría ver. Como cambiar los modelos. Para poder poner los míos. Porque si que quiero un juego multijugador. Pero me gusta el mapa. Etcétera. Pero si simplemente quiero meter mis modelos. Pues podremos verlo en un video aparte. También. Oye. Pues quiero. Cambiar el mapa completo. De lo que es la experiencia de multijugador. Y poner el mío propio. Poner mis propias armas. Etcétera. Pues también podríais investigarlo y hacerlo. O podemos ver algún video concreto. Podríamos hacer como miniseries. De lo que es Lira. Y de esta manera. Pues. Modificarlo. Pues al gusto de cada uno. De cada una. Para que podamos ver. Pues diferentes funcionalidades. Así que pues nada. Ir comentándomelas. Y echándole un vistacillo. A lo que es este contenido. Y ya pues nos vemos en los siguientes videos. Venga. Así que ir dándole caña.